Lorce Marceron, a la sombra del sol. Narración por Borjito. La superficie del escritorio de Lorce Mariano se veía bajo la gran cantidad de papeles apilados en ella. Informes, misivas, órdenes e inventarios mantenía un precario equilibrio en pilas diversas que hacía tiempo que había dejado de organizar. Todos los papeles estaban relacionados con la breve pero brutal guerra por Cueldanas y la Fuente del Sol. En ese momento no tenía presente ninguno de ellos. En la mano sostenía un sobre sin abrir. Había un gran ojo estampado en su sello de cera violeta, el símbolo de Dalarán. Parecía mirarlo con aire acusatorio y recordarle todas las otras cartas similares que había recibido y tirado. Rompió el sello y sacó el pergamino cuidadosamente doblado que había en el interior del sobre. Reconoció la escritura pulcra y ordenada que adornaba la página. Últimamente, el archimago Aezas Atracasol había solicitado numerosas audiencias con el señor regente, pero Lorce Mar le había ignorado deliberadamente. Desde los sucesos de Cueldanas había intentado olvidarse desesperadamente del resto del mundo, pero se dio cuenta de que al final el mundo acabaría plantándose ante él. Lorce Mar suspiró y se echó hacia atrás en su silla. Esta carta era mucho más breve que las anteriores. Esta vez, Aezas no preguntaba, sino que anunciaba la fecha y hora de su llegada. Lorce Mar pasó el dedo por el áspero borde del papel. Sabía de sobra lo que Aezas iba a proponer y aún no tenía claro cómo quería responder. Lorce Mar seguía sin estar convencido de sus pensamientos cuando llegó el día en el que se esperaba la venida de Aezas. Mientras atravesaba la aguja furia del sol hasta el vestíbulo frontal en el que aparecería el archimago, Halduron lo interceptó y le ofreció un pequeño fardo de suave lana de color escarlata. Lorce Mar lo cogió y lo sostuvo mientras lo observaba y descubrió un fénix dorado real. El tabardo de la ciudad de Lunargenta. No, dijo bruscamente mientras devolvía la prenda a su amigo con un ademán. Debes llevarlo, presionó Halduron. ¿Qué más da? Respondió mientras avanzaba. Todo el que está al servicio de Lunargenta debe llevarlo. ¡Es un símbolo de estado! Gritó Halduron tras él. ¡Eres el jefe de estado! ¡Guarda las apariencias! Soy el señor regente, dijo Lorce Mar mientras se alejaba. No el rey. No se trata de eso, Lorce Mar. ¡Pareces un errante! Lorce Mar se detuvo en seco. ¡Soy un errante! Replicó de forma aún más tajante de lo que pretendía. ¡Eras un errante! Suspiró Halduron. ¡Y ya no puedes volver a serlo, Lorce Mar! ¡Eso lo sabemos con certeza a estas alturas! Lorce Mar inclinó la cabeza y respiró profundamente. ¡Llegaremos tarde, Halduron! Siguió caminando y, tras un momento de pausa, escuchó cómo le seguían las pisadas de Halduron en el suelo. Romad ya los esperaba en el vestíbulo, con su peso apoyado en el bastón y la mirada perdida en el muro más lejano. Miró a Lorce Mar y Halduron mientras entraban, y un retazo de desaprobación apareció momentáneamente en su cara, pero se volvió sin hablar. Antaño, habría desaprobado la elección de Lorce Mar de aparecer como forestal de forma aún más enérgica que Halduron, pero ya no. A pesar de haber sido un gran problema para él, Lorce Mar ya solo sentía lástima por el mago. La traición final de Caelza se había cobrado su mayor precio en su más leal partidario. El aire entre ellos resplandeció con un brillo violeta, la marca inconfundible de la magia arcana. Un momento después, un destello de luz blanca azulada iluminó la sala y Aeza se materializó frente a ellos. Se puso firme, sacudiéndose la túnica, y a Lorce Mar no le pasó desapercibido lo ridículo de su aspecto. El elegante tejido mágico de un tono púrpura profundo del Kirin Thor contrastaba horriblemente con su pelo cobrizo y no tenía la caída adecuada para su fina figura. De sus cartas y de rumores de terceros, Lorce Mar asumió que Aeza era idealista y sagaz, además de muy joven para la posición que se había labrado en Dalaran. Pero la mayoría de los magos Indorei estaban muertos. A fin de cuentas, pensó que la ambición de Aeza era algo bueno. Al menos, alguno de ellos mantenía la esperanza. —¡Bienvenido a casa, archimago atracasol! —anunció. Aeza sonrió un instante. —¡Gracias, Lorceron! —respondió, haciendo una gracia en reverencia. —¡Ojalá volviese para quedarme! —¡Por supuesto! —replicó Lorce Mar con diplomacia. —Tu correspondencia me tiene al corriente del motivo de tu visita. Tanto mis consejeros como yo escucharemos tu petición. —Normalmente, Lorce Mar les habría conducido a todos a la majestuosa sala de reuniones del extremo norte del palacio. Era una cámara impresionante diseñada específicamente para este propósito. Pero el día era claro y el horizonte límpido como un fragmento de cristal. La isla se vería al otro lado del canal. Lorce Mar casi deseó no volver a ver cueldanas, de modo que los condujo a una alcoba al este del patio principal quedaba a los oscuros tejados coronados por cúpulas de la ciudad de Lunargenta. Se sentaron y Aezas comenzó a hablar. —Estoy aquí por asuntos de suma importancia que nos conciernen a todos. No me cabe duda de que estarás al corriente del motivo por el que el Kirin Tor se ha reubicado en Rasga Norte. —Sí, Máligos —respondió Lorce Mar. —¿Qué es lo que quieres? Aezas negó con la cabeza. —El poder del vuelo azul y la amenaza que supone son aún mayores de lo que pensábamos en un principio. Quiero formalizar el compromiso con el Kirin Tor. Es imperativo que los magos de Kuelzalas y Dalaran trabajen juntos de nuevo, como hicimos durante años en el pasado. —¡No! —Aezas reaccionó irritado. Frunció profundamente el ceño y la boca. La negativa no la había pronunciado Lorce Mar. Se giró hacia la persona que había hablado y dijo. —He preguntado al señor regente, no al gran magíster. Romath rió con tal amargura que casi pareció que tosía. —Bueno, entonces deja que el señor regente decida si puedo hablar. —Me atrevería a afirmar que escucharemos tu opinión en cualquier caso —dijo Lorce Mar tratando de controlar el tono sarcástico. —Adelante, di lo que debas decir. Los ojos de Romath destellaron incluso a pesar de que la sala estaba muy bien iluminada. —¡Cuánta generosidad, Lorce Mar! —replicó, sin dejar de fijar la mirada en el rostro de Aezas. Su voz sonó como una serpiente enrollada, suave, feroz y peligrosa. —¿Acaso Modera te ha dado alguna pauta antes de partir Aezas? —No pareces tú mismo. Tus palabras rezuman su falsa diplomacia. —Al menos ella no se atreve a poner el pie aquí en persona. Tiene suficiente sentido común. Supongo que debería estar agradecido por estas pequeñas gentilezas. —Modera coincide conmigo en estos asuntos —respondió Aezas ágilmente y sin picar el anzuelo de Romath. —¡Coincide contigo! —musitó Romath. —O mejor dicho, coincides con ella. Dudo que te hubiesen enviado aquí a hablar en su nombre si pensaras mínimamente por ti mismo. —¡Maldita sea, Romath! La paciencia de Aezas se quebró. —¿Tienes algo interesante que decir aparte de insultos personales? —Estás ciego —replicó Romath con aplomo y sin alterar la voz. —Intentaron abarcar más de lo que eran capaces y ahora se enfrentan a máligos y arzas. —Es lógico que tengan miedo. Necesitan ayuda de alguien por encima de su capacidad. —¿Y a quién se han dirigido siempre cuando entraban en juego asuntos arcanos? —A nosotros. —Los miembros del Kirin Tor te jurarán que eres un elemento indispensable para ellos, que tus habilidades son inestimables. Cuando te conviertas en una molestia, se desharán de ti. Ladeó la cabeza. Una de sus largas orejas temblaba casi imperceptiblemente mientras sus ojos se dirigieron a Halduron y luego a Lorcemar. —¡Pregúntales! Ellos lo saben, pero no tan bien como yo. Aezas miró fijamente a Romath. —¡Cuelzalas y el Kirin Tor son aliados desde hace más de dos mil años! —dijo. —Desde que nos unimos formalmente a la Horda, ha habido tensión, pero... Romath rió de nuevo, esta vez con más estruendo. —Desde que nos unimos formalmente a la Horda... repitió. —Claro, supongo que resulta extraño. —¿Tú te acuerdas, Archimago Atracasol, exactamente del por qué quisimos unirnos a la Horda? —Aezas no respondió, pero miró a Romath directamente a los ojos, sin pestañear. —¡Una traición monumental! —dijo Romath con la voz casi convertida en un susurro. Sus ojos brillaron con una rabia furibunda que ni el paso de una década había conseguido aplacar. —¡En Dalarán! —continuó. —Bajo la siempre atenta mirada del Kirin Tor. —No tuvieron nada que ver con... —¡Asumo que te refieres! —interrumpió Romath. —Aquel Kirin Tor no hizo nada, ni por evitarlo ni por detenerlo. Y en cambio... —alzó la voz. —Dejó que nos pudiésemos en las prisiones bajo la ciudad, que muchos considerábamos nuestro hogar, tanto como la propia Luna Argenta. —Una ciudad a la que nuestro propio príncipe sirvió fielmente como a su tierra natal, durante más tiempo de lo que dura una vida humana. —Una ciudad por la que luchamos y morimos, a petición del Kirin Tor. —¡Una ciudad es de la que observaría en silencio como colgábamos del cadalso! —¡Su ciudad! —El Kirin Tor se encuentra bajo un nuevo liderazgo —replicó Aezas. Lorzemar pensó que su tono moderado hablaba bien del joven archimago. —¡Eso es mentira y lo sabes! —dijo Romath. —Puede que Ronin sea la cabeza visible, pero Modera y Ansirem siguen en el consejo. —¡La misma gente que miró a otro lado sin problemas cuando Garithos nos sentenció a muerte! —¡Que se pudran en el infierno! —¡O mejor, en el ejército de Arzas como la plaga! —dijo mofándose. —Esperemos que ningún miembro del consejo de los seis acabe nunca bajo el dominio de Arzas, Romath. —dijo con calma Halduron. —A pesar de tu obvio desdén por el Kirin Tor, pareces muy bien informado, Gran Magíster —dijo Aezas. —Probablemente es uno de los motivos por los que yo soy el Gran Magíster de Kuelzala, si tú no! —le recriminó Romath. —Y como tal, nunca ordenaré a mis magos que sirvan al Kirin Tor. ¡Jamás! Los dedos de Lorzemar se crisparon contra la suave superficie de la mesa y su boca se endureció. Romath caminaba sobre una línea muy delgada y la había cruzado. —¡Ya basta! —dijo con calma Lorzemar. —¡No tienes autoridad para lanzar esos ultimatums! —Yo decidiré si mando a nuestras fuerzas a Rasga Norte. Y si así lo decido, tú y tus magos cumpliréis las órdenes. —Ahora —dijo poniéndose en pie— —está claro que seguir con esto no causará más que disputas mezquinas. Y desde luego, si vosotros dos queréis seguir así, ¡adelante! —Yo, sin embargo, no voy a perder más el tiempo. Y diría que el general Forestal opina de forma similar. —¡Tengo asuntos que tratar en el sur! —prosiguió. Y pensaba marcharme mañana. —No creo que vaya a cambiar de planes. —Puedes quedarte, archimago, pero es posible que yo me marche algunos días. Aezas no contestó, pero tampoco logró ocultar su irritación. A Lorzemar le importaba poco su enojo. Dio media vuelta para marcharse. —¡Algunos irán a Dalarán, lo quieras o no, señor regente! —dijo Aezas desde el otro extremo de la sala. Lorzemar hizo una pausa y se volvió para mirarlo mientras proseguía. —Dame al menos la bendición para hablar en nombre de la regencia de Lunargenta y me encargaré de que se protejan los intereses de los Indorel. Romad resopló a modo de respuesta, pero no dijo nada. Por un momento, Lorzemar consideró la petición de Aezas, pero el joven elfo no estaba en posición de negociar. Todos sabían bien que las habilidades de estado de Aezas eran muy inferiores a las de los demás hombres de la sala. —¡Haré que un sirviente te muestre tus aposentos, archimago! —dijo Lorzemar. Aezas se marchó con bastante dignidad, permitiéndose lanzar un par de duras miradas a Romad. El gran magíster parecía bastante resuelto, pero Lorzemar observó cómo su paso vacilaba y las marcas de agotamiento reaparecían en su rostro al perder de vista a Aezas. Lorzemar se había fijado en la fragilidad de Romad. Se podía doblegar su voluntad. En el pasado, Lorzemar habría considerado una bajeza el simple hecho de considerar aprovecharse de algo así. Ahora lo consideraba necesario. Se sentó a solas junto a la ventana en sus aposentos y reflexionó sobre los debates de la tarde. Seguía escuchando la resuelta voz de Aezas en su cabeza, mientras retorcía las largas cortinas entre sus manos y contemplaba los jardines de la aguja. Algunos irán a Dalarán, lo quieras o no. Lorzemar no podía negar esa verdad, pero en privado sentía el mismo desdén que Romad. ¿Cómo podía fiarse de que Aezas representase con fidelidad a la regencia, cuando ya iba ataviado con los ropajes del Kirin Tor y usaba su sello en su correspondencia? Aezas estaba totalmente involucrado en la guerra del Nexo. Eso estaba claro. ¿A cuántos más convencería para que lo siguieran? Y, como señor regente, ¿hasta qué punto estaba obligado a proteger a su pueblo cuando éste se aventuraba en territorio ambiguo? El paño se tensó y comenzó a deshilarse bajo el brusco e inconsciente tratamiento de Lorzemar. Él no se percató. No estoy seguro, le confesó Halduron más tarde. Había encontrado al señor regente sentado aún junto a la ventana, mirando fijamente hacia el ocaso. El primer vistazo le bastó para dirigirse al anaquel de los licores y servir un generoso trago a su viejo amigo. El general forestal se sentó frente a él. Creo que sus intenciones son honestas, continuó Halduron. Lo que no sé es hasta qué punto podemos confiar en las intenciones honestas, incluso entre nuestro propio pueblo. Lorzemar se puso en pie y fue al anaquel para rellenar su copa. Temo que si le damos autoridad para actuar en nuestro nombre pueda, intencionadamente o no, prometer algo que no estemos dispuestos a conceder. Lorzemar hizo una pausa y miró al techo tallado. En cualquier caso, si le siguen suficiente Sindorei a Dalaran, acabará siendo su líder de facto. Y no deseo que lo haga sin que tenga obligación alguna hacia la Coró. Hacia Lunargenta. Sería mejor si Romad no fuese tan testarudo. Musitó Halduron. Vivió en Dalaran durante mucho tiempo. El mismo ostenta el título de Archimago, ya sabes. Tiene suficiente experiencia con el Kirin Tor como para saber cómo manejarlos, y es lo bastante leal a su tierra como para que podamos confiar en él. Sería el enlace ideal con Aezas. Lorzemar sonrió ligeramente ante las palabras de Halduron. Vaya, resulta extraño irte a hablar bien de Romad. Nunca probé aquel asunto con Muru ni la formación de los Caballeros de Sangre, no. Admitió Halduron. Pero eso es agua pasada, y no tenemos más razones para dudar de él. Si fuera a traicionarnos, lo habría hecho cuando Caelzas... Las palabras vacilaron y se helaron en la garganta de Halduron. Ninguno habló durante un largo rato. Bueno, añadió al fin. Lo hubiera hecho entonces. ¿Qué dices tú? Lorzemar cambió de tema y volvió a su asiento junto a la ventana. ¿Qué crees que debemos hacer con Aezas y Dalaran? Aezas se considera un miembro del Kirin Tor, replicó Halduron. Y se me ocurren unos cuantos más que estarían encantados de volver a llevar ese manto. Si el Kirin Tor quiere admitir a elfos de sangre, no podemos evitar que lo hagan. No, no podemos. Respondió Lorzemar. Y permaneció en silencio un momento. Sin embargo, mi instinto me dice que debemos evitar la participación oficial en la Guerra del Nexo. A Aezas debe informarnos periódicamente, y tenemos que imponerle unos límites muy claros. Pero aquellos que quieran ofrecer sus servicios, lo harán bajo la bandera del Kirin Tor, no la de Cuelzalas. La comisura de Halduron se elevó para dibujar una sonrisa sardónica, y Lorzemar fingió no advertir la melancolía que se reflejaba en los ojos de su amigo. ¿Qué decías esta mañana acerca de ser un errante? Cada día que pasa hablas más como un rey, Lorzemar, señaló Halduron. Desde donde estaba, Halduron no pudo ver cómo los dedos de Lorzemar se cerraban con fuerza alrededor del vaso. Algunos días después, Lorzemar, a lomos de su halcón zancudo, recorría las laderas del norte de las tierras de la Peste del Este. Observar aquellas tierras le producía dolor. Era un elfo, y además, un forestal. Un hijo de los bosques, del agua clara y de las hojas doradas. La visión de la tierra cuarteada y contaminada, y de los árboles secos del Este del Horderon, encogía su corazón, y casi le provocaba arcadas. Ese sería el destino de Cuelzalas, de no ser por la incansable vigilancia de los suyos. Lorzemar miró hacia atrás. Tres guardias de honor errantes le seguían. Habían venido por insistencia de Halduron y Romath. Desde luego, había dicho Halduron. No tendrías que ir de ningún modo. Había pensado que habrías abandonado esa idea absurda cuando Aezas vino a vernos. Pero veo que nada de lo que diga te detendrá, así que al menos llevarás escolta. No me discutas. Romath quiso enviar a algunos de los caballeros de sangre, lo que era impensable. No serán bien recibidos, señaló Lorzemar. Y tampoco yo los quiero a mi lado, añadió para sí en silencio. Por suerte Romath no había insistido. Al fin, pudo vislumbrar el risco que buscaba. Al primer vistazo, parecía otra protuberancia en una pared rocosa baja, pero sabía que no era sólo eso. Dio un giro brusco a su montura para dirigirla hacia el camino y prosiguió a paso rápido. El sigilo no le serviría para nada. Los exploradores ya lo habían visto. Tal y como esperaba, cuando sólo había recorrido la mitad del camino por la ventosa senda, aparecieron dos figuras de detrás de las rocas. El choque de sus hojas al bloquear el camino resonó con violencia en la inquietante tranquilidad de las tierras de la peste. —¿Quién viene al refugio Kuel Lysien? —preguntó uno de ellos. Lorzemar los miró sin alterarse. —No seáis necios. Ya sabéis quién soy. El otro lo miró directamente a los ojos. —Eso no significa que seas bienvenido, señor regente Theron. Lorzemar desenvainó las dos espadas que llevaba a la espalda. Los guardias de Kuel Lysien agarraron sus propias armas con más fuerza y uno de ellos movió ligeramente los dedos, preparando la señal de ataque para los muchos otros que seguramente se ocultaban en el terreno. En silencio, el señor regente dejó sus hojas en el suelo e hizo lo mismo con su arco y su carcaj. Realizó un gesto a su escolta para que le imitasen y después enarcó una ceja. —¿Basta para convenceros de que mis intenciones son honestas? El primer explorador Kuel Lysien habló de nuevo. —Dinos para qué has venido. —Tengo noticias para el señor forestal Lanzalcón y la suma sacerdotisa clama cielos. —Dijo. —Acerca... —Se aclaró la garganta. —Acerca del príncipe Caelsas. Los guardias sopesaron esta información un instante e intercambiaron miradas brevemente. Pero la mayor parte del tiempo no apartaron la vista de Lorzemar. A Lorzemar no le pasó inadvertido que sus ojos eran azules, sin mácula. Al final, uno de ellos hizo un gesto con la cabeza hacia el risco. —De acuerdo. —Dijo. —El señor forestal decidirá qué hacer contigo. —Sígueme. El otro chasqueó los dedos Y, como Lorzemar había predicho, otra media docena de exploradores Cuellicien emergieron de diversos barrancos y fisuras para recoger las armas que él y sus hombres habían dejado en la tierra. En silencio, Lorzemar lo siguió. En la parte alta del sendero, enclavado entre las rocas y los arbustos secos, Cuellicien apareció ante ellos. Sus preciosas vallas de madera estaban descoloridas y picadas, sin duda debido a los estragos de la peste. Los errantes habían camuflado sus vigas con follaje podrido. Lorzemar sintió un extraño pinchazo en el estómago al ver el refugio y trató de no pensar en los días en que sus alrededores eran verdes y las visitas eran recibidas con júbilo y no con la violencia de las armas. Esos días habían pasado. Dejó su halcón zancudo a una de las exploradoras. Ella lo recogió y lo guió con mirada suspicaz. Uno de los exploradores que lo había detenido en el sendero se había adelantado hasta el refugio. Mientras Lorzemar miraba, éste regresó acompañado de dos elfos a los que hacía años que no veía. Lorzemar Theron La voz de la suma sacerdotisa Aurora Clamacielos era comedida y en absoluto hostil. Debo admitir que me sorprende verte aquí. Tienes agallas Dijo con crueldad Renzar Lanzalcón Para dejarte ver por aquí Podría hacer que una docena de arqueros se convirtiesen en un acerico. Las palabras le dolieron aunque las esperaba. Cerró el ojo bueno y lo volvió a abrir despacio. Tengo noticias Añadió sin más Que debéis conocer ¿No podías haber mandado una carta? Dijo Renzar con desdén ¿La habrías leído? Respondió Lorzemar Y el pequeño movimiento en la comisura del labio de Aurora y el ceño profundamente fruncido de Renzar le respondieron aquello que ya sabía No la habría leído No he venido hasta aquí por algo trivial Dijo finalmente ¿Escucharéis al menos lo que tengo que decir? Renzar y Aurora lo miraron sin decir palabra Luego se dieron la vuelta y regresaron al refugio Lorzemar los siguió percatándose dolido de las miradas fijas de los elfos nobles Las avanzadas de los errantes en los reinos del este nunca habían sido fastuosas pero la austeridad de Coelicien daba que pensar Algunas paredes estaban profundamente marcadas por algún tipo de filo y las manchas oscuras del suelo eran seguramente de sangre Sin embargo los elfos se enorgullecían del cuidado del refugio Las cortinas, aunque gastadas estaban cuidadosamente remendadas con puntadas uniformes El antiguo mapa del este de Lordaeron que estaba clavado en la pared tenía muchas anotaciones en una letra elegante y no había ni una sola mancha de tinta en el amarillento pergamino Lorzemar sintió una pequeña punzada en su interior al ver todo aquello como si hubiera redescubierto una carta olvidada de un antiguo amor Él había vivido como un errante en un pasado que parecía ahora tan lejano que podía ser solo un sueño Por aquí Dijo Renzar señalando con el pulgar una pequeña sala cuya puerta abrió de un empujón Cierra al entrar Le dijo a Lorzemar sin mirar atrás Lorzemar se sentó frente a Aurora Renzar apartó varios restos de armadura de cuero ensangrentada de la estrecha mesa antes de sentarse en ella La forma en que lo observaban como jueces de un tribunal casi hizo sonreír a Lorzemar Decías que tenías algo que decir La voz de Renzar rompió el silencio Dilo Hace varias semanas volvieron con nosotros varios efectivos de las fuerzas furia del sol Renzar y Aurora miraron incrédulos Lorzemar experimentó cierta satisfacción Por la fuente del sol Dijo Aurora suavemente He de reconocer que no lo esperaba Entonces Los ojos de Renzar brillaron de forma extraña y a Lorzemar casi le recordó a Romath ¿Estás aquí por orden del príncipe para ofrecernos una disculpa oficial? Podría ser Respondió Lorzemar Si estuviese vivo Si los elfos nobles que tenía delante habían parecido conmocionados anteriormente Esa conmoción palidecía en comparación con la que expresaban sus rostros en ese momento El color se había esfumado de sus rostros Explícate, maldita sea Exigió Renzar Lorzemar respiró hondo y empezó a narrar los eventos del pasado reciente No había previsto lo doloroso que resultaría contar la historia Especialmente a dos seres que lo despreciaban profundamente Escupió las palabras una a una a veces a la fuerza Tuvo que realizar un verdadero esfuerzo para hacérselas llegar Cuando por fin terminó su relato parpadeó como si despertase La fuente del sol nos ha sido devuelta Dijo Aurora Volvió la vista hacia la ventana Si Replicó Lorzemar El silencio exánime y absoluto de las tierras de la peste los envolvió Lorzemar inclinó la cabeza reviviendo su propio momento de comprensión cuando el fragor de la batalla en Cueldanas se apagó por completo y la fuente del sol volvió a brillar majestuosa y digna La observó con la misma expresión paralizada que ahora veía en las caras de Renzar y Aurora Pero no halló júbilo en su brillo Nunca imaginó que el precio de su recuperación fuese demasiado alto La voz de Aurora lo sobresaltó Me preguntaba por qué las punzadas de la adicción se habían calmado tanto últimamente No he necesitado... Ayudas para soportarlas La magia de la fuente del sol ha cambiado Dijo Lorzemar Algunos necesitarán tiempo para adaptarse Algunos, sí Aurora alzó la mano y pareció coger algo que Lorzemar no podía ver y lo retorció entre los dedos como si se tratase de una larga cinta Soy sacerdotisa de la luz Conozco esta magia Fue un gran don Se escuchó decir a sí mismo Lorzemar Aurora lo miró de reojo y este comprendió que su falta de convicción no había pasado desapercibida Si el príncipe está muerto dijo Renzar ¿Qué será de la corona de Kuelzalas? El propio Caelsas decretó que Anasterian siempre sería el último rey de Kuelzalas Nadie ha reclamado la corona Renzar entornó los ojos Y si alguien la reclamase No hay nadie con vida que tenga derecho a ella Renzar lo miró directamente Lorzemar le devolvió la mirada con la misma ferocidad Renzar Lanzalcón podía dudar de él en todo excepto en esto Aurora habló de nuevo Supongo que esto es lo que viniste a contarnos Sí Respondió Lorzemar Entonces puedes marcharte cuando quieras Dijo Renzar Lorzemar cerró el ojo Hay algo más Esto sería lo más duro ¿Ah, sí? Dijo Renzar con voz monótona Bien Como los Furia del Sol han vuelto a nosotros empezó Lorzemar Y nuestra posición en las Tierras Fantasma es más segura La situación de los Errantes es algo menos precaria Por lo que ellos, yo Os enviaré suministros regularmente Lorzemar ya se estaba acostumbrando a las burlas de aquellos a los que no podía complacer Por lo que no esperaba que la risa de Renzar se le clavase como un aguijón Incluso el rostro de Aurora Tan contenido y sereno normalmente Enrojeció con evidente desdén Llevamos cinco años pudriéndonos aquí Nos expulsaron de nuestros hogares por orden tuya Por negarnos a succionar la magia de los seres vivos como vampiros Renzar se levantó del asiento Y se inclinó sobre la mesa Estremecido de ira Y ahora nos quieres ofrecer ayuda Ahora vienes Después de todo lo que hemos pasado Después de lo que nos hizo la Horda En nombre de ese bastardo humano Que se hacía llamar Forestal ¿Acaso crees que estoy ciego, Lorzemar? Debería matarte Debería matarte y enviarle tu cabeza a Silvanas A pesar de la violenta reacción de Renzar Lorzemar se fijó en una sola palabra Forestal Y no uno cualquiera Uno humano Lorzemar solo sabía de la existencia de uno Pensé Empezó a decir despacio Que Nathanos Marris no sobrevivió a la plaga Tanto Aurora como Renzar se volvieron despacio hacia él Con expresión fría Como figuras de marfil Por primera vez desde que comenzó esta confrontación Lorzemar sintió el martilleo de su corazón en los oídos Y un nudo en la garganta que le impedía tragar con normalidad Aurora habló primero Así fue Dijo Lorzemar miró fijamente a Aurora Algo flotaba en el ambiente Como una sombra que acechaba por los rincones de la habitación Descubriría de qué se trataba antes de irse No se convirtió en un miembro de la plaga Dijo ella Silvana siempre sintió un extraño orgullo hacia él Musitó Renzar mirando hacia otro lado No sería tan sorprendente que lo llamase a su servicio Antes de que Arzas dominase su voluntad Venimos en nombre del campeón de la reina alma en pena Cito Eso dijeron al llegar Tienes algo que le pertenece Renzar volvió a girar el rostro hacia Lorzemar Teníamos una copia del registro que detallaba la admisión de Marris en los errantes Se lo llevaron por la fuerza y mataron a todos los forestales que encontraron en su camino La horda Lorzemar Incluidos los renegados El pueblo de Silvanas Tus aliados Lorzemar no podía hablar No sabía si le temblaría la voz En otro tiempo habría entregado mi vida gustoso a petición del general Forestal La voz de Renzar se llenó de una amargura insoportable Ya no somos su pueblo Y tampoco el tuyo Renzar Comenzó Lorzemar A pesar de todas nuestras diferencias Sabes que yo no he... Renzar se echó a reír Y lo interrumpió Nos envías a este destierro olvidado Porque te suponemos un estorbo Y te permites el lujo de escandalizarte ante nuestro sufrimiento No hay insultos lo bastante envenenados para describirte, Lorzemar Yo sé de quién provienen las tropas de Tranquilien, señor regente Me pregunto a cuántos de tus forestales Indorei Habrán matado delante de tus propias narices Enfréntate a la situación como quieras Yo solo espero que tengas tu merecido Ahora vete Dijo con calma Envía suministros si quieres Te enviaré los corazones de los que los traigan Envueltos en sus propios tabardos Lorzemar se puso en pie Y se giró para marcharse Lo habían sorprendido con la guardia bajada Y los muros que lo rodeaban ya no garantizaban solidez Vio a Aurora ponerse en pie Y mirarlo con la barbilla alta y desafiante Ni ella ni Renzar dijeron nada más Y parecía que la simple fuerza de su odio Lo empujaba fuera de la habitación No tenía motivos para enfrentarse a ellos Podía, tal vez, ofrecer la otra mejilla como penitencia Pero se habrían limitado a escupirle Y sinceramente no podía reprochárselo Si en algún momento tuvo alguna esperanza de expiación Y tal vez fuera así La desolación de las tierras de la peste habrían acabado con ella Como ocurría con todo lo que vivía y soñaba Esos puentes habían ardido hacía mucho tiempo Y fue el mismo quien prendió la llama Sus tres guardias esperaban sentados en la sala de la entrada Rodeados de forestales cueldorei Con flechas cargadas en los arcos Salió directamente fuera Y sus forestales lo siguieron En el patio Un explorador cuelicien sostenía las riendas de sus halcones tancudos Y otro llevaba sus armas Lorzemar cogió sus pertenencias Subió a su montura Y volvió al lugar donde Renzar y Aurora seguían mirando Sintió el impulso de decir algo Lo que fuera Para intentar tender un puente sobre el abismo que los separaba Pero todas las palabras que intentó decir Se marchitaron Y se convirtieron en polvo en su boca Dio la vuelta a su halcón zancudo Y no miró atrás Horas después Mientras subían por el desfiladero zalasiano Comenzó a nevar Atravesaron las puertas que delimitaban la frontera sur de Quelzalas Con apenas una mirada Antaño Sus arcos se alzaban blancos y dorados De tal modo que parecían saltar desde las propias rocas Y caer en cascada al suelo Con destellos de tonalidades marmóreas y albarinas Arzas los había reducido a ruinas Como todo lo que tocaba Los oscuros estandartes de la plaga Aún colgaban de lo alto de las murallas Desde donde se agitaban y crujían con el viento de la montaña Lord Theron Deberías usar la capa con este tiempo Dijo un miembro de la escolta Lord Zemar no respondió No podía sentirse más helado de lo que ya estaba Los copos de nieve le caían sobre la cara Y resbalaban por su piel desnuda Halduron y Romath esperaban el regreso de Lord Zemar en Luna Argenta También a Esas Para mayor escarnio de Lord Zemar Cuando Halduron lo miró y dijo ¿Y bien? Lord Zemar negó con la cabeza Halduron alzó las cejas como preguntando ¿Qué esperabas? Romath no lo vio ¿Cómo reaccionaron ante tu presencia? Preguntó a Esas Lord Zemar se volvió para mirarlo Hace cinco años los eché de los hogares que habían defendido con la misma valentía Que la que demuestran hoy en Quelzalas Respondió ¿Cómo crees que reaccionaron? A Esas se encogió apenado Berisa Brisa Veloz está casada con el nuevo líder del Kirin Tor Yo no le gusto Ni tampoco a aquellos a los que represento Esperaba que Como eres un forestal A Esas se encogió de hombros Pensé que no serías de ayuda para cerrar esa brecha Supongo que me equivoqué Lord Zemar puso gesto de desagrado al oír el nombre de Berisa Supones bien Dijo Esa tarde Narró a Halduron los detalles de su viaje a Cuellicien Entre sorbos de vino de Canción Eterna Estaba claro que te tratarían con desprecio Eso lo sabías de sobra Le recriminó su general forestal La verdad No sé por qué te molestaste en ir Tú habrías hecho lo mismo Respondió Lord Zemar Y Halduron frunció el ceño Me conoces demasiado bien Dijo finalmente Se recostó en su silla Y miró por la ventana No sabían nada de la Fuente del Sol Dijo Lord Zemar Hice lo correcto al ir ¿A quién intentas convencer aquí? Preguntó Halduron confundido Halduron ¿Recuerdas a Nathanos Marris? Dijo Lord Zemar rápidamente Claro Dijo mientras fruncía el ceño ¿Por qué? Aurora me dijo que lo convirtieron en no muerto Respondió Lord Zemar Silvanas lo llamó a su servicio Se le conoce como el campeón de la reina alma en pena Halduron se recostó en su silla Se balanceó sobre las patas traseras Y colocó las palmas bajo su cabeza Tiene gracia Dijo Silvanas siempre lo consideró un campeón Cae... Algunos no estaban dispuestos a aceptar A un montón de humanos en los errantes Incluido yo Los forestales de Quelicien Fueron atacados por un grupo de la horda Bajo las órdenes del campeón de la reina alma en pena Dijo al fin Lord Zemar Apuró el contenido de su copa Y la dejó en la mesa Mataron a muchos Halduron posó de nuevo las patas delanteras De su silla con estruendo ¿Por qué querría atacar Quelicien? Lord Zemar se encogió de hombros En Quelicien tenían una copia Del registro zalasiano En el que Silvanas daba su autorización final Para admitirlo en los errantes Al parecer lo querían ¿Y por eso manda a sus subordinados a atacarlos? ¿Por un libro? La voz de Halduron rezumaba escepticismo Eso es lo que me dijeron ¿Estás seguro de que no mentían? Lo pensé Admitió Lord Zemar Pero Renzar Lanzalcón Siempre ha tenido principios muy sólidos Y no me imagino a Aurora Actuando de forma deshonesta Ni un solo día de su vida Añadió Halduron Y suspiró profundamente ¿Crees que Silvanas lo sabe? Lord Zemar negó con la cabeza No lo sé Si lo supiese ¿Crees que le importaría? Esa era la pregunta que temía Lord Zemar Tampoco lo sé ¿Y si no le importa? Se cubrió la cara con las manos Eran sus forestales Eran los tuyos cuando los mandaste al exilio Dijo con calma Halduron En realidad eran los tuyos Replicó Lord Zemar Se erizó de furia por un momento Pero luego sus hombros se relajaron Las palabras de Renza resonaron De manera fantasmal en su cabeza Nos envías a este destierro olvidado Porque te suponemos un estorbo Y te permites el lujo de escandalizarte Ante nuestro sufrimiento Yo no quería verlos muertos Dijo finalmente Lord Zemar Avergonzado de escuchar el tono de disculpa en su voz Pero no me podía permitir tener una nación dividida El tacto de una mano pesada en su hombro le hizo alzar la cabeza Lo sé Dijo Halduron Poniéndole un vaso lleno delante Contrólate Su tono era duro Pero no cruel Siempre supimos que era un riesgo Confiar en los renegados Pero ¿Acaso algún otro se ofreció a luchar por Cuelzalas? Lord Zemar levantó el vaso El sol de la tarde brilló a través de él Y tiñó su contenido de un tono rojizo como el óxido Como los campos de las tierras de la peste Lord Zemar repiqueteaba con los dedos en la mesa Haciendo un aburrido recuento de las notas Que había tomado en las diversas reuniones con Aezas Tendría que dar al archimago una respuesta definitiva Ese mismo día O al día siguiente Se pellizcó el puente nasal con el índice y el pulgar Y miró de reojo el vino del anaquel Un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos ¿Sí? Preguntó El mensajero se inclinó de forma apresurada y contestó Lord Zeron, se requiere tu presencia en la sala Lord Zemar frunció el ceño Halduron y Romath habrían llegado Y a estas alturas seguro que Aezas también No estoy disponible Respondió claramente Mi señor Dijo el mensajero La reina alma en pena no esperará Lord Zemar sintió que el corazón le daba un vuelco Se incorporó enseguida No Dijo con calma Por supuesto que no Llévame ante ella El mensajero dio media vuelta Mientras lanzaba una inquieta mirada al señor regente Lord Zemar se armó de valor mientras lo seguía Empleó los minutos que tardaron en llegar hasta la sala frontal Para poner en orden sus pensamientos En los años que llevaba gobernando Kuelzalas Se había acostumbrado a considerarlo casi como un acto físico Del mismo modo que se vestía el manto de regente Sentía el cambio hasta la punta de los dedos Frente a Silvanas Necesitaría todo el aplomo que pudiese reunir Halduron y Romad se unieron en silencio a él por el camino La expresión del rostro del general forestal le era sombría Romad parecía más ausente Sabía lo que les esperaba Pero su disgusto era más distante e impersonal A diferencia del de Lord Zemar y Halduron Para ellos El destino de Silvanas era una herida que se reabría cada vez que la veían Y cuyo dolor aún no había remitido En la sala en la que estaba La luz parecía desvanecerse No porque escasease o se atenuara Sino porque daba la impresión de precipitarse Y se hundiese hacia el lugar que ella ocupaba Como si la luz del sol titubease a su alrededor El feroz destello blanco de sus ojos Hacía que la pálida piel de su rostro demacrado destacase aún más Sus guardias reales del terror la flanqueaban Blandiendo hojas ennegrecidas en sus manos esqueléticas Lo único que Lord Zemar escuchó al entrar en la sala Fue el eco de sus propios pasos E incluso eso parecía atenuarse con rapidez de forma antinatural En presencia de la reina Alma en pena ¿Qué te trae a Luna Argenta, Silvanas? Preguntó Acabo de volver de Orgrimar Dijo Su voz parecía arañar las paredes Al mover la boca Lord Zemar pudo ver como la carne alrededor de ella se cuarteaba Y pelaba como una muda de piel de serpiente Arthas ha osado atacar el corazón de la horda Lord Zemar sintió que se le secaba la boca Y una oleada de inquietud comenzó a acumularse en su pecho Silvanas hizo una pausa analizando su reacción Este apretó los dientes y mantuvo la calma El ataque fue repelido con éxito Continuó Pero Arthas solo está jugando con nosotros Hemos de llevar la guerra hasta él El jefe de guerra Zral entiende al fin lo que nosotros comprendimos hace mucho tiempo Sus ojos brillaban con peligrosa impaciencia La horda se prepara para la guerra Y los Indorei y Lord Zemar son una parte de la horda Sus palabras cayeron como piedras sobre él Comprendía lo que le estaba pidiendo Y siempre supo que llegaría este momento Sin embargo Mientras estaba en la sala Sintió de repente que ese gran espacio lo engullía Y no fue capaz de responder Lord Zemar Las palabras de Silvanas se agitaban a su alrededor con impaciencia Vamos a destruir a Arthas de una vez por todas Despacio Lord Zemar negó con la cabeza Entiendo que el jefe de guerra Zral y tú Queráis contar con nosotros Para unirnos al frente inicial en Rasga Norte Pero estamos muy debilitados Ya hemos recibido una petición similar del Kirin Tor Y en conciencia No puede enviar a nuestras fuerzas al norte Desde lo ocurrido en Cueldanas Esto no es una petición, Lord Zemar Interrumpió ella Sus ojos brillaban rojos de ira Enviarás tropas que acompañarán a los renegados Silvanas Dijo Lord Zemar con calma Acabamos de librar una guerra civil ¿Qué podríamos ofrecer? ¿Has olvidado quién es el responsable en primera instancia del estado de Cueldalas? ¿Quién es realmente el responsable? Buscó una respuesta en su rostro Y al no encontrarla Continuó Bueno, pues yo no No me arrebatarán ni venganza Y tú me darás lo que te pido Los forestales y magos Indorei Y también los caballeros de sangre No podemos prescindir de ellos, Silvanas Sus labios escamosos formaron una mueca de desdén Si eso es lo que quieres Puedes esconderte como un perro apaleado, Lord Zemar Si piensas que ganarás algo con ello ¡Eres un necio! ¿Crees que Arza se conformará con ignorarte mientras esperas aquí y te lames las heridas? ¿Crees que yo toleraré tal cobardía? Te lo advierto Los que no están con los renegados Están contra ellos Y los que se les oponen No duran mucho tiempo Mi pueblo ya lleva un tiempo vigilando estas tierras Y solo gracias a mi influencia Tenéis un lugar en la Horda Nos ayudaréis en Rasga Norte Si no quieres que os abandonen Cueldalas En el sur, cerca de las tierras de la peste Donde la plaga aún campaba sus anchas cerca de la cicatriz muerta A pesar de todos los esfuerzos No podían permitirse prescindir de las tropas de Silvanas No había mentido a Aurora y Renzar Al decir que su posición en las tierras fantasma era más segura Pero no era tan ingenuo como para pensar que se podía defender únicamente con tropas salasianas Sin los renegados Tranquilien caería ¿Y qué vendría después? Por segunda vez desde que volvió de Cueldicien Recordó las palabras de Lanzalcón Ya no somos su pueblo Siendo honesto consigo mismo Lorzemar no podía negar que siempre lo había sabido Enviar a mi pueblo exhausto a que muera en Rasga Norte O arriesgarme a perder otra vez Cueldalas frente a la plaga Como en la lejanía escuchó su propia risa Que sonaba más a la de Romath que a la suya propia No me dejas opción, Silvanas La reina Alma en pena lo miró indiferente Espero tus fuerzas en entrañas en dos semanas, Lorzemar Replicó No me fallarás en esto Sí, mi señora Se dio la vuelta para marcharse ¿Cómo puedes hacerlo? Lorzemar se sorprendió ligeramente al percibir la ira desesperada en la voz de Romath El gran magíster parecía creer aún que se podía negociar con Silvanas ¡Eso es chantaje! Continuó Romath mientras apretaba los puños alrededor de su bastón ¡Fuiste tú quien se ofrecía ayudarnos en primer lugar! ¡Nunca te pedimos ayuda! ¡Nos la otorgaste por propia voluntad! ¿Cómo puedes llamarnos aliados y a continuación pedirnos rescate por nuestras tierras? Silvanas lo miró un instante De algún modo consiguió mirarlo por encima del hombro a pesar de ser más baja que él ¡Nadie te obligó a aceptar mi oferta! Dijo La decisión fue tuya Ahora solo exijo la voluntad y la fortaleza para derrotar a nuestro mayor enemigo Romath la miró con odio declarado Pero Lorzemar habló antes de que éste pudiese hacerlo ¿Hay algo más que quieras discutir, Silvanas? Le pareció que sonaba como derrotado, desprovisto de voluntad y pasión Discutir Se burló una vocecita en su interior Como si se pudiese discutir sobre algo con la reina Alma en pena No He terminado aquí, Lorzemar Choré Laran, Silvanas Añadió él Sus ojos brillaron al oír la fórmula de despedida a Zalasiana Pero no dijo nada más Lorzemar la miró mientras se alejaba con indiferente interés Solo porque no había tenido nada que ver Se sintió tan frágil como una brizna de hierba en una helada Cuando Lorzemar se dio la vuelta Vio con desagrado que Aezas había llegado en algún momento de la reunión Le resultaba denigrante que el archimago hubiese presenciado su humillación Pero no tenía muchas fuerzas para preocuparse de su orgullo A pesar de la confusión Sus pensamientos se centraban ya en el alistamiento Conocía bien los procedimientos de la guerra Halduron llamaría al capitán Marcasol y al teniente Correalba Romath convocaría a los magos También podría representar a los caballeros de sangre Mientras estos informaban a Liadrin Aezas tendría la oportunidad de demostrar su valía Lorzemar volvía por el corredor como en un sueño ¡LORZEMAR! Se detuvo y se volvió hacia la persona que hablaba Tratando de dominar su expresión De parecer atento e interesado La verdad es que estaba exhausto Deseaba regresar a su mesa y estar solo Ocuparse de tareas mecánicas innecesarias Para olvidar durante un rato lo que había ocurrido allí Como siempre Romath no le dejaría salirse con la suya ¡LORZEMAR! Repitió mientras alcanzaba el señor regente ¡De verdad no puedes! ¡No podemos! Ya la has oído Romath Interrumpió Lorzemar O vamos a Rasga Norte O perdemos el apoyo de los renegados Y puede que también del resto de la horda Por tanto iremos Se giró para volver a marcharse ¡Aún hay soldados en los hospitales por lo de Cueldanas! Continuó Romath Ni siquiera hemos honrado a los muertos De forma adecuada en la Fuente del Sol, Lorzemar No tenemos elección, Romath No lo entiendes O hacemos lo que dice Silvanas O probablemente perdamos todo el territorio de Cueldalas Al sur de Lelrendar ¡Pues que se pierda! Gritó Romath Y Lorzemar se quedó conmocionado Se giró lentamente Y pudo ver el rostro de Halduron También sumido en un profundo estupor ¿Perderlo? Comenzó a alzar la voz ¿Sabes cuántos elfos Tanto Sindoray como Cueldoray Murieron por defender esas tierras? ¿Cuántos siguen muriendo? ¿Y me dices que lo perdamos? ¿Pero qué diablos te pasa? Preferirían haber muerto en vano Que entregar sus vidas Para que te conviertas en una simple marioneta De algún ser monstruoso En el nombre de su sacrificio Lorzemar no podía creer lo que estaba oyendo Romath lo miró Pero no con furia o desprecio Sino con una desesperación salvaje y terrible Poco habitual en él Durante todo el ejercicio de Lorzemar como regente A pesar de haber discutido muchas veces Romath nunca había perdido la compostura ni el aplomo Ahora prácticamente temblaba Lorzemar miró de reojo Y vio que se había reunido una pequeña multitud en torno a ellos No quería montar una escena No cedas a sus amenazas Dijo Romath con calma Lorzemar se dio cuenta horrorizado Que le estaba suplicando Solo pretende utilizarte Lorzemar cerró los puños con resentimiento Haré lo que sea necesario por proteger Cuelzalas y a su pueblo Declaró Aunque eso suponga que me utilicen Y tú obedecerás mis órdenes Me he expresado con claridad ¿Y durante cuánto tiempo crees que podrás jugar a esto? Todo el tiempo que sea necesario Respondió Lorzemar inquebrantable Romath trató de superar al señor regente en obstinación Pero no era tarea fácil Se enderezó y miró a Romath desde arriba Romath le devolvió la mirada un momento Pero todo su cuerpo pareció flaquear Cerró los ojos Otro líder de los Sindoray me dijo una vez algo muy parecido Lorzemar Dijo con suavidad apartando la mirada Entonces no discutí con él De hecho En ese momento pensé que tenía razón A Lorzemar se le heló la sangre Lo enterramos en cueldanas Dijo Romath Y suspiró pesaroso Avisaré a Lady Liadrin y al Magíster Jurasangre de tu decisión señor regente Te informaré de sus preparativos Se marchó sin decir una palabra más Con los hombros hundidos Sin apenas poder pensar Lorzemar observó aturdido Como la menguante figura del gran Magíster Desaparecía tras una esquina Lorzemar La voz tranquila de Halduron le sacó de su trance Se volvió hacia su amigo Y descubrió al general forestal Que lo contemplaba extrañado Como si lo viese por primera vez Lorzemar quería sacudirlo y gritarle Que dejase de mirarlo así ¿Cuáles son las órdenes del señor regente? Preguntó Halduron Su formalidad resultaba inquietante Avisa al retiro del errante Y al enclave del errante Respondió Diles lo que hemos decidido Halduron asintió Y le dedicó una última inescrutable mirada Lorzemar miró a su alrededor Con una oscura mueca Que hizo que todos los sirvientes Y guardias de palacio Se apresurasen a volver a sus tareas La única persona que quedaba en el corredor Era Aezas Atracasol Que se negaba que lo ignorasen Si vas a Rasga Norte Apoyarás también al Kirin El Kirin Thor puede hacer lo que le venga en gana No es cosa mía Espetó Lorzemar Pero como un gran número de fuerzas De los Indorei Se dirigirán en breve al norte Imagino que muchos acabarán llamando a tu puerta Harás lo posible por ayudarlos Aezas Ahora busca a Romath Seguro que puede serle útil El desprecio de Lorzemar le venció finalmente Imagino que estarás encantado Archimago Aezas hizo un gesto de negación Es cierto que quiero vuestro apoyo en Rasga Norte Señor regente Pero no de esta forma Créeme si te digo que preferiría que accedieses por libre voluntad y no por... Mi voluntad permanece intacta, gracias Interrumpió de nuevo Lorzemar Azuzado por el aguijón de las palabras de Aezas Y mi voluntad sigue gobernando Cuelzalas Claro, mi señor Respondió Aezas Inclinándose ligeramente en señal de conciliación Pero al levantar la cabeza Lorzemar vio que la disculpa no se reflejaba en sus ojos Furioso Lorzemar se dio la vuelta Y lo dejó allí solo De pie Entre los pesados estandartes rojos y dorados Diario del señor regente Entrada 83 No recuerdo la última vez que le mentí a alguien de forma tan descarada Ni siquiera cuando me vi obligado a entrar en política Pero mentía a Aezas Y él lo sabe Yo sé que lo sabe Y cualquiera que me escuchase también lo sabría De hecho mi voluntad no vale prácticamente nada Puedo fingir que mi poder es real Pero al final Es todo una pantomima Me puedo lavar las manos Hacerme el mártir Cargar con las culpas Y no conseguir nada O puedo enfrentarme a otros Y hacerles cargar con las culpas Convirtiéndome así en la esencia de todo Contra lo que he luchado Si alguna vez he racionalizado mis decisiones Bajo cualquier otra lógica Me engañaba a mí mismo Lanzalcón tenía razón He tenido que llegar a extremos de lo más dudosos Pero la fuente del sol nunca se habría restaurado de no ser así Él y Aurora pueden dormir a piernas sueltas sabiendo que nunca han comprometido su ética Pero si niegan haber prosperado en la estela de aquellos que sí lo hicieron Se engañan a sí mismos tanto como yo En este momento casi me inclino a creer que el fin justifica los medios Pero las ruinas del bancal del magíster me atormentarán para siempre Y me recordarán el destino que podría guardarme por pensar así Sigo este sendero Pero soy consciente de que las acciones que emprendo por necesidad Son indefendibles Son realidades irreconciliables Pero en ocasiones Soy capaz de concebirlas ambas y casi de comprenderlas Podría considerarlo una profunda revelación si fuera tan ignorante Como para no darme cuenta de que tan solo he comprendido Lo que Caelsas y Anasterian comprendieron antes que yo No nos queda más opción que seguir el camino que se nos otorga Con la mayor dignidad posible De ello dependerá la propia gloria o desaparición de cada uno Debemos rezar para que nuestros corazones y nuestras almas No se pierdan por completo antes de que todo acabe Por la fuente del sol Espero que todo esto no me consuma por completo ¡Gracias por ver el video!